hola que tal mis queridos chefs bienvenidos una vez más a este su canal las delicias de pavo pavo y para el día de hoy continuando con nuestras recetas navideñas y por ser un mero especial tenemos una invitada muy especial también así que se las voy a presentar perfecto luciana luciana nos va a ayudar a preparar la receta del día de hoy lo que vamos a hacer es una deliciosa gelatina de leche con fresas así que vamos a la preparación bueno mis chefs entonces les voy a contar los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy vamos a utilizar fresas vamos a utilizar dos sobrecitos de gelatina sin sabor o grenetina y que más vamos a utilizar vamos a utilizar leche y azúcar listo mis chefs entonces vamos a la preparación bueno mis chefs entonces vamos a iniciar con la receta lo primero que vamos a hacer es a partir unas fresas en este caso vamos a utilizar siete fresas o ocho fresas aproximadamente y las vamos a picar de la siguiente manera y sonar aquí luciana nuestra invitada nos está colaborando para picar las fresas con mucho cuidadito siempre en la cocina hay que estar pendiente de los niños para que no se nos vayan a cortar listo bueno mis chefs continuando entonces ya tenemos nuestras fresas aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar acá al sartén y las vamos a caramelizar vamos a agregarle unas dos cucharaditas de azúcar para que nos quede pues un heladito y con eso el postre nos quede con un sabor mucho más rico podemos agregarle un chorrito de un poquito no mucho listo y aquí las vamos a dejar más o menos unos tres minuticos para que suelte su su sabor y ahora les digo que más vamos a hacer no las vamos a dejar cocinar totalmente como para hacer una mermelada para que no se nos vayan a despedazar listo bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar con la receta y aquí luciana nos va a ayudar por favor luciana me vacías esta leche acá listo y vamos a proceder a agregar el otro vaso de leche y aquí le vamos a agregar el sobre de la gelatina sin sabor que luciana nos está colaborando recuerden que la gelatina sin sabor para activarla la agregamos en el líquido frío sí y vamos a agregar la leche vamos a revolver y vamos a agregar el azúcar luciana me ayudas con el azúcar por favor tres cucharaditas de azúcar vamos a echarle aquí y vamos a revolver y la tercera igual de todas formas lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dejar siquiera unos dos minutos para que la gelatina sin sabor se active y le estamos agregando el dulce porque pues es un postre y pues vamos a agregarle la cantidad de dulce necesaria ya depende del dulce que ustedes quieran también les quería comentar que si ustedes quieren pueden cambiar el azúcar por este día no que es el endulzante natural listo para que pronto les quede un poco más saludable entonces vamos a dejarlo que se hidrate un poquito y después lo vamos a llevar al fuego listo bueno mis chefs entonces ahora lo que continúa lo siguiente ya después de haber dejado de dos a tres minutos que la gelatina sin sabor se hidratara ya la traje a la estufa y le voy a dar calor siquiera por un minuto o cuando yo vea que pues que la leche ya empieza como a subir allí la pagamos si ustedes tienen un horno microondas lo pueden hacer en un horno microondas o lo pueden también hacer al baño de maría listo bueno entonces en este paso lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar nuestros moldes donde vamos a preparar el postre porque en este caso yo lo quiero desmoldar si ustedes no lo quieren desmoldar pues no lo hacen este paso listo entonces luciana nos va a colaborar nos va a ayudar a arreglar un poco el aceite por nuestro molde bueno mis chefs en este punto ya lo que hacemos es apagar la estufa y vamos a continuar con el proceso listo entonces pasamos acá vamos aquí y aquí tenemos nuestras presas que como pueden ver no las dejamos cocinar mucho entonces vamos a sacarlas así solitas y vamos a agregarlas aquí en el molde vamos a dejar ese caldito porque en ese mismo caldito ahorita vamos a echar las otras fresas para preparar un almíbar que es el que voy a utilizar como para decorar nuestra gelatina listo bueno mis chefs entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la leche aquí a nuestros moldes de moldes que tenemos y los vamos a colar para que de pronto no nos vayan a quedar grumitos y nos quede más rico el postre listo vamos a colocar por acá vamos a agregar el otro vamos a agregar otro poquito acá listo entonces ahora luciana nos va a ayudar a revolver la preparación con mucho cuidadito para que todo quede bien los ingredientes que envían compactados y lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlo a la nevera en este caso yo lo voy a llevar al congelador directamente por 30 minutos pues para que esté mucho más rápido pero normalmente ustedes lo pueden meter en su nevera unas dos o tres horas o hasta que cuaje listo bueno mis chefs entonces aproximadamente quedó 35 minutos el postre en el congelador recuerden que ustedes en su nevera normal lo pueden colocar de dos a tres horas hasta que cuaje pero equipo lo hicimos así para poder tener el postre más rápido entonces ahora lo que vamos a hacer es desmoldar lo que vamos a hacer con los dedos así poco a poco para esto fue que le agregamos el aceite para que pueda desmoldar más fácil no así vamos a hacerle así suavecito con las manos bien limpias y lo vamos a desmontar acá en el plato igual pues si ustedes no quieren no lo hacen pero que yo lo quiero desmontar porque creo que se ve más bonito vamos a ver cómo nos va si no se nos dañan la desmoldada bueno entonces aquí pueden ver miren lo bonito que queda queda un poquito gelatinoso pero queda bien firme y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco del dulce se acuerdan que les había dicho que dejamos las las fresas para para colocarle por encima está listo y lo vamos a dejar así entonces vamos a mostrarles el final de la receta listo bueno mis chefs entonces este es el resultado final de la receta del día de hoy es una receta muy fácil de preparar económica y deliciosa bueno entonces vamos a preguntarle en este momento a nuestra invitada qué tal le pareció esta receta te pareció fácil de preparar que es cómo fue la experiencia que tuviste haciendo esta receta te gustó mucho y le enseñarías a tu mamá hacer esta receta sí sí bueno entonces espero que la hayas pasado muy bien trabajamos muy rico con luciana así que en este momento lo que vamos a hacer es la parte más rica de la receta que es probar esa entonces vamos a ver vamos a sacar una porción y vamos a ver qué tal nos quedó porque vamos a compartir con nuestra invitada para que ella también la pruebe miren que está bien 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 fuertecita con ganas de comer ya se me hizo agua la boca solamente de cortarla vamos a hacerle por aquí vamos a ayudarle con esto se ve delicioso y por aquí a luciana y vamos a sacar otro pedacito y porque esa es la parte más rica porque aquí no vamos a dar cuenta realmente cómo nos quedó si de verdad nos quedó rica o le faltó algo vamos a echarle otro poquito de fresita que luciana creo que le quedaron poquitas listo bueno luciana pruébala y me cuentas cómo quedó qué tal muy rica sí bueno perfecto entonces ahora voy yo vamos a ver con fresita listo miren que la consistencia es buena no sé no se chorrea ni nada está bien firme listo deliciosa les cuento algo michelle esta receta si ustedes quieren la pueden preparar también con otro tipo de fruta puede ser con mango puede ser con guayaba puede ser como no sea con la fruta que ustedes quieran la pueden preparar en este caso yo la quise hacer con fresas porque me parece que queda muy rica pero de verdad que está deliciosa así que nosotros pues nosotras nos quedamos aquí comiendo y ustedes pues nos vemos en otro vídeo más de las delicias de pao pao chau 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 Gracias por ver el video.